Hola amigos de Youtube, mi nombre es Suyay y mi nombre es Siza. Hoy les vamos a aprender a hacer un moco de gorila. Los ingredientes son maicena, marcadores, les sacamos su tinta y un bol, una cuchara, detergente. Bueno, y comenzamos. Sacamos la preferencia que ustedes quieran de maicena o harina. Después hay que echar detergente. Y empezamos a revolver. Y cuando vean que se les va a quedar así, así. O les queda un poco más de harina, le ponen un poco más de detergente. Como a mí me está quedando mucha maicena, le ponen más de detergente. O si te queda un poco pegajoso de la mano, le ponen más de maicena. Y cuando ya vean que te está quedando o algo así. Así, como no le quedan pegados. Le van echando el colorante azul. Yo le voy a poner un poco más porque... porque no... porque puse un poco, un poco, un poco, mucho de detergente. Y por eso estoy poniendo un poco de... así. Tiene que ir despegando todo la harina que se quedó por abajo. Nos tiene que quedar algo verde o oscuro. Como... como algo así. Como algo así nos tiene que quedar algo así. Y vamos siguiendo revolviendo. Si nos despegamos las manos en el cuarto. Justo así. Nos va quedando. Y no les tiene que quedar tan 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 bueno. Si pusieron mucho detergente le ponen un poco más de maicena. También se lo puede hacer con harina. Miren ahí me está quedando. Esto lo tenéis que hacer pero... Justo así. Y vamos siguiendo revolviendo. Hasta que nos quede un poco más de masa así estirable. Como nosotras le pusimos maicena se va estirando. Pero si ustedes lo quieren duro... Ustedes, si ustedes lo quieren duro... Ustedes tienen que echar de harina. Pero no es lo mismo por nosotros. Nosotros acuérdense que echamos primero la maicena. Dos cucharadas de maicena. O también dos cucharadas de harina. Pero no sobre la maicena porque si no va a ser más complicado. Algo así. Y bueno. Cuando ya está nuestra cosa, nuestra homoco agarramos los colorantes. Yo sigo agarrando. Agarramos. Puede ser de color verde. Naranja. Naranja. O celeste. O los colores que ustedes tengan. Y en este caso. El celeste. Le pondré un poquitín. O sea, deje que quede un poco así. Y ahora. Esto lo apartamos por un lado. Y vamos poniendo nuestra masa en un mantelito. Le hacemos un redondito. Le hacemos con el dedo. Así como un redondito. Justo así. No importa si es el pelo. Justo así tiene que ser. Y... Si o si lo tienen que hacer con el dedo. Como a mi me gusta el color verde. Le echaremos verde. Le vamos a hacer un grosor. Un grosor. Un grosor. Un grosor. No va quedando así. Mira. Ya tiene. Y la gente pone. Y la gente pone. Bueno. Mira. Si. Yo usé. Magistral. Colón lima. Y me quedo. Un grosor. O también lo pueden mezclar los colores. Lo pueden mezclar azul. O sea. Cualquier color que a ustedes les guste. Bueno. Mi gustosa. O sea. Si les queda un poco duro, o sea, no les pusieron tanta, si le queda un poco duro, le pusieron mucha maicera. Y como yo le puse casi mucha, me quedo un poco duro. Pero le voy amasando y se va quitando. Justo así. Algo así. Si o si tiene que ser así, porque si no, no va a funcionar. También lo pueden hacer con shampoo. Si o si tiene que ser shampoo. No, ese es un detergente amaral. Pero no tiene que ser con detergente amaral, porque no va a funcionar. Y si les queda, no les queda tan verde, le ponen un poco más de verde. Así queda. Y si ustedes quieren verde oscuro, le ponen mucho verde. Como yo quiero verde claro, no lo voy a poner tanto. Porque quiere un poquito nomás oscuro. Si no, le ponen muchas cosas. Bueno, yo sí nos tendría que haber quedado nuestro moco de gorila. Bueno, espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Gracias por ver el video.